Hola, buenos días. Mi nombre es Borja García y soy diseñador industrial y profesor de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la UCHCU. Hoy estamos aquí para contestar una serie de preguntas que nos han llegado por distintos canales y, bueno, me repito de ellas para ir atendiendo a cada una de ellas. Emilio, desde Italia, nos pregunta a qué se puede dedicar, en qué puede trabajar una vez finaliza el grado. Bien, el grado en diseño industrial y desarrollo de productos, bueno, tiene como foco formar a diseñadores industriales que, bueno, dicho con otras palabras, son aquellas personas o profesionales que se encargan de concebir, proyectar y desarrollar técnicamente los objetos que nos rodean. Por hacer un símil sencillo, si los arquitectos hacen casas, los diseñadores hacen objetos. Esto significa desde la silla en la que estás sentado, el reloj que llevas puesto, la zapatilla que llevas puesto, el coche o la moto en la que has subido recientemente o la manilla con la que has abierto la puerta. Es decir, cualquier producto que esté producido a través de la industria y que en principio se comercialice y que sirva como equipamiento de nuestro entorno. Eso como foco, digamos, de trabajo. Luego, habitualmente, hay como dos caminos, puedes trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, como en otras profesiones, igual que el abogado o que el arquitecto de nuevo. Por cuenta propia son aquellos diseñadores que acaban teniendo su estudio propio y desarrollan proyectos para distintas empresas. Por cuenta ajena es aquellos que se integran o bien en uno de estos estudios de mayor dimensión, como un empleado de un estudio de diseño, o bien dentro de las empresas que producen productos, que tienen oficinas técnicas, oficinas de desarrollo de producto, donde integran profesionales como el diseñador industrial para estar encima del desarrollo de los productos que fabrican. Bien, Juan desde Ecuador nos realizó otra pregunta y es saber, no después, sino antes, qué tipo de proyectos se desarrollan a lo largo de los estudios. Bien, esto enlaza un poco a lo que acabamos de hablar, dado que el enfoque profesional es absolutamente abierto a cualquier tipo de producto o índole. Las asignaturas de proyectos de la carrera son desde, bueno, desde empezando de lo más básico hasta lo más completo, son absolutamente variapintas. Tocaréis muchísimos tipos de proyectos distintos, desde mobiliario, iluminación, automóvil, náutica, envase y embalaje, packaging de alimentos, proyectos de componente más tecnológica, proyectos de componente más técnica, donde tendréis que desarrollar ya no solamente el aspecto exterior, sino también cómo funcionan internamente los productos. El resumen es que el abanico es tal que es muy difícil hacer una lista. Es lo que cada asignatura en cada momento, por su enfoque y por la temática que ese año se escoja, decide proponer a los alumnos un tipo de proyecto, a veces incluso abierto, donde uno puede hacer un mueble y otro tipo de proyecto, un poco para llegar a un objetivo común. Por otro lado tenemos a Thomas, desde Francia, que nos pregunta que cómo es una semana típica de un estudiante de diseño. Bueno, pues si habéis escuchado lo que os acabo de contar, os podéis imaginar que no hay una semana típica, todas son atípicas y, bueno, la carrera es una carrera bastante vibrante, tiene una carga de energía brutal y vosotros una semana estaréis investigando sobre cómo resolver una unión entre madera y metal y a la semana siguiente igual estáis en el taller de la escuela soldando o cortando madera para probarla y a la siguiente estaréis pensando en cómo funciona la interfaz de un teléfono móvil o de otro tipo de aparato, de un iPad, un ordenador o lo que sea, para intentar traducir esos conocimientos a otro proyecto que estáis haciendo. Diría que no hay una semana igual. Entonces, bueno, no hay una semana igual y eso es lo que la convierte precisamente en una carrera tan atractiva en ese sentido. Por otro lado, Verónica, desde Eslovaquia, nos pregunta que a partir de cuándo puede hacer prácticas y qué duración, cuánto tiempo de prácticas tiene en total el grado. Bien, las prácticas se pueden hacer, bueno, de distinta índole, prácticamente desde el segundo del título, desde el segundo de carrera de grado y cuántas prácticas como máximo se pueden hacer. Hay una limitación de un máximo de 600 horas por empresa, pero no por alumno. Es decir, intentando evitar que las empresas pudieran aprovecharse de la estación de alumnos y pudieran tener un alumno excesivo tiempo, hay una limitación de 600 horas por empresa. Pero si ese mismo alumno quiere desarrollar otras horas en otra empresa o seguir con su formación de prácticas en distintas plataformas, en distintas pruebas, en distintos estudios o empresas, puede hacerlo perfectamente. O sea que por parte de la universidad y el alumno no hay limitación. Hay una limitación por evitar posibles, bueno, malos usos de la herramienta, digamos. Y luego, por último, Claudia, desde Perú, nos pregunta si los profesores son profesores o profesionales del diseño. Bien, pues depende mucho de la temática que impartan. El foco de la carrera es absolutamente profesional, entonces todos aquellos profesores que os enseñen cosas, digamos, muy enfocadas a la práctica de la profesión, las asignaturas de proyectos, que son quizás las más, bueno, el eje de la carrera, son profesionales del diseño, muchas veces, bueno, en activo, con estudios propios y que compaginan su actividad profesional con la actividad docente. Si bien hay otras asignaturas, pues aquellas que tengan que ver con las herramientas informáticas, con el software, o con las matemáticas, o con la física, o con la historia del diseño, hay otras asignaturas de corte más teórico, donde el enfoque del profesor tiene un perfil más académico por razones obvias, ¿no? Porque es el mejor preparado para dar esa asignatura con ese contenido. Pero el enfoque de la carrera en general dirige más hacia lo profesional que hacia lo teórico, como es que para tener una adecuada profesión necesitas una base teórica, evidentemente, como cualquier otro título. Y bueno, por ahora nada más. Si tenéis cualquier otra pregunta, bueno, podéis utilizar estos mismos medios para que las contestemos, o bien dirigiros al Departamento de Admisión Internacional de la Universidad, donde os informarán de cualquier otra duda que podéis tener. Muchas gracias.